Los acreedores invaden mi casa, estoy totalmente arruinado. Cálmate, vas a pagar la deuda con el dinero de Kemal, ¿no? No hay de dónde sacar el dinero. ¿Y tú qué sabes? Esta tarde en Perdóname. Kuneit, tranquilízate. No sé por qué ahora hablas de divorciarte. Ella te ama con locura. Lárgate de nuestras vidas. Okader va a escuchar esto. Se acabó Zahid. Perdóname, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, por Antena 7.